¿Otra vez aquí? ¿Para qué? Si tu amor no vale nada Con el alma y el corazón, para ti mi amor ¡Cantorales! Se siente políticas, presente en la usa O mejor, 30 años, sí señor ¡Eso! ¡Cantorales! Con el alma, con el alma Deje, y no Y seguimos arrasando ¡Eso no limpia para el mundo! ¡Puro corazón! ¡Al mesur! Aún recuerdo, tus falsas palabras Amor, amor, amor Nunca te dejaré Siempre no puedo vivir Todo fue mentira Te engañaste otra vez ¿Qué pensaste? Que yo te lo haría Nunca, nunca, nunca más Jamás acuérdate Sin ti, sin ti yo puedo vivir ¡Cantorales! ¡Cantorales! Para mi corazón Para que nunca más ¡Cantorales! 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 Escúchalo bien Sí, 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 muy bien Tú no vales nada Eso lo aprendí De ti lo aprendí Sigue tu camino Escúchalo bien Sí, 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 muy bien Tú no vales nada Tú no vales nada Para los cantorales Para los cantorales Para los cantorales Ciencias políticas 30 años Sentimiento Andesur